Ay, la verdad yo no sé, ay, si pudiera aguantar, las ganas finas de perder, otro día más. Ay, la verdad yo no sé, ay, si pudiera aguantar, las ganas finas de perder, otro día más. Ahora ponte en posición, cambiaremos la rutina, yo tengo la locación. Saludos a mi gente de Cimente Musical, te hablo Mr. KR, Kevin Roldan, estamos aquí, seguimos con más de música, Kevin Roldan. Por si siento cosas raras De ti tengo ganas No puedo mirar que te da Que vos me toques